Muy buenas gente que tal como estéis y bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal en Rainbow Six Por supuesto ya sabéis con todo el contenido de la nueva temporada Vector Glir Y hoy amigos y amigas vamos a jugar con Glad que ha recibido un cambio para esta nueva temporada Para esta temporada 2 en Rainbow Six Que es como bien estáis viendo en este caso la Bering 9 como secundaria Esto es un cambio bastante bastante fuerte porque antes ya sabéis que Bueno Glad tenía una pistola, dos pistolas como secundaria O una pistola y en este caso la Gones Six Creo que sí, era una pistola normal y la Gones Six Bueno pues entonces lo que iba comentando Era un operador que a cercanas distancias, mediana distancia La verdad que era muy difícil de utilizar La gran mayoría de 1 vs 1 los perdía Porque sinceramente lógicamente estás comprando un francoteador de lejana distancia Con una SMG, con una yo que sé, con mucho fusil o con un fusil de asalto en defensa Entonces la gran mayoría de 1 vs 1 a cercana mediana distancia Y este personaje los perdía Y en este caso con la Bering 9 que le han puesto que es un arma que tiene tanto Tachanka a día de hoy Como Ivana, como Echo y también Thunderbird Es una SMG muy buena, es una pistola M3 ahora como solo le queráis llamar Muy pero que muy top Y aparte le han subido 1 de velocidad, eso sí, le han bajado 1 de blindaje Ahora es el operador con la vida más baja del juego Como pueden ser los normales como Ash o Bandit por ejemplo Si en este caso estáis viendo 100 de vida Pero ahora corre muchísimo más Corre como uno de estos 2 personajes que he comentado Como puede ser Ash, como puede ser Bandit La velocidad más rápida del juego Y la verdad que está bastante y bastante bien Porque sobre todo lo han hecho lógicamente para que se utilice un poco más este personaje Por supuesto Pero se puede combinar ahora muy bien con Sense Que es la nueva operadora que llega a Rainbow Six con esta temporada Se puede combinar muy bien con Sense Y como digo es un personaje muy pero que muy bueno por eso Y aparte le han mejorado la velocidad Y en este caso por supuesto también la esta Así que la verdad que está bastante y bastante bien Vale vamos a... Un segundo Ok A ver si me lo puedo cargar Bueno Bueno Ok Bueno Nooo Me ha pillado a la izquierda Tío Me ha pillado abierto completamente Tío Que pena loco Bueno pues nada pues He empezado muriendo chavales Bueno por cierto decir De que hoy es el día más caluroso en Murcia Vale Está siendo el día con más calor en Murcia Y hoy precisamente el día que más tengo que grabar El día posterior Al lanzamiento De la nueva temporada De Rainbow Six Vector Glade Eh Literalmente Me he quedado sin aire acondicionado El mando del aire acondicionado Bueno el mando no El aire acondicionado no me funciona Y eh Claro Yo Mi habitación es un zulo Quiero decir Para que se escuche lo mejor posible Y para que se vea lo mejor posible Tengo que tener encendidos tres focos Tengo que tener encendida La luz normal de la habitación Y tengo que cerrar la ventana Para que se escuche Lo mejor posible Como he dicho Entonces claro La verdad que estoy pasando un poco de calor Bastante calor de hecho Es una puta mierda Pero bueno Tengo que aguantarse amigos Es lo que hay Eh Nada vamos a ver si en la próxima ronda Podemos hacer algo Al final El sniper de Glade Sigue siendo el que es Lo único que le han hecho al personaje En este caso Le han puesto la Dering Que está muy pero que muy bien Que como digo pues A esa distancia mediana A esa distancia A cercana distancia Viene bastante bien Y sobre todo también Para un jugador como yo Que el sniper a lo mejor No se nos de tan bien Pues mira Tienes un poco más de chance O probabilidad De llevarte a una persona Con ese upgrade Que está muy pero que muy bien Un arma Que como diga mediana A cercana distancia Está muy pero que muy top Y la verdad que Bueno Lógicamente lo han hecho Para que el personaje Se utilice más ¿Qué pensáis? ¿Se va a utilizar más? ¿Se va a utilizar menos? ¿Se va a utilizar lo mismo que antes? La verdad que Es buena pregunta Yo creo que más Yo creo que más Fíjate lo que te digo Al igual que Warden Por ejemplo ¿No? Warden ahora con Sence Ahora con Glade Que recordemos que Elath sigue manteniendo los humos La verdad Es un personaje Está bastante fuerte Y creo Que va a ser un operador Que por supuesto Se utilice más Se utilice más Tampoco va a ser nada Del otro mundo Pero sí que es cierto Que se va a utilizar más Por supuesto Y de verdad lo pienso De verdad lo pienso Que va a mejorar El pick del personaje Y creo que por supuesto Va a utilizarse Un poco más Tampoco hay que tirar cohetes Porque Elath A día de hoy Pues bueno Pues yo que sé Prefiero utilizar Dentro de los 5 jugadores En ataque Se pueden utilizar Prefiero utilizar Otro personaje La verdad No te voy a mentir Pero Está bien Está bien No está mal tampoco No está mal La verdad que no está mal Yo ya sabéis Que este tipo de De operadores No se me dan Del todo bien Porque son operadores Con unas armas Con un armamento Muy pero que muy difícil De utilizar Como puede ser El francotreador Un francotreador Que tiene muy buena cadencia Eso sí Hay que decirlo Pero Claro Al final Un francotreador En este caso Comparado Con un SMG Comparado con un fusil de asalto Comparado con su fusil de asalto En defensa Entonces Hay mucho desnivel Que tienes que tener Mucha habilidad Con el arma Para en este caso Ganar un uno para uno En esas situaciones Entonces Por eso me gusta tanto Que le hayan puesto Lavering Principalmente por eso Porque Ahora vas a tener Un poco más de chance De poder hacer cosas A cercanas a distancias Porque estamos hablando De un francotreador Que te vas a poner A jugar con un francotreador A cercana a distancia Pues sí Es como lo llevo Haciendo la gente Desde esta temporada Desde este inicio De esta nueva temporada Literalmente Laz antes tenía Una pistola de mierda Lógicamente Tenías que jugar Con el sniper A cercana, mediana Y larga distancia Pero ahora no Ahora vas a poder Jugar agresivo Con otro arma En este caso Con lavering Y está muy pero que bien Muy bien La verdad A mí me gusta muchísimo Y aparte Pues lo vas a poder Combinar con sense Que veremos a ver Si sense Pues se utiliza como tal ¿No? Así En este caso Laz Se seguirá utilizando Más todavía Si no Pues bueno Será un operador Que estará ahí ¿No? La verdad Que estará ahí Al igual que guarden Si sense se utiliza mucho Será un operador Que se tendrá más en cuenta O Pues bueno Se irá estando Pues Normalito ¿No? Así que nada Bueno Ok Aquí Cojones Bueno Bueno Vamos a dronear esto Gente Porque creo que no hay Nadie inside Literalmente Side is clear I think Voy a entrar No hay nada Eso es No se va a dar la polla No me lo puedo creer Gente Me estoy comiendo Una gran mierda Tío Esto 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 Que cojones es Tío Me estoy comiendo Una mierda Pero grande Grande La verdad Hostia puta Que hace el pavo ese Puseándome ahí En ese momento Tío Joder La madre que me parió Tío increíble La verdad Puta mala suerte Tío A ver si hacemos algo En la última ronda Porque me estoy comiendo Una polla Sinceramente No estoy haciendo Absolutamente nada Es que a ver Es un personaje Se me va fatal ¿No? Yo Bueno Antes me he hecho Con Tachanka Una jugada Bueno Interesante Con la verina Y tal A ver si me puedo Hacer otra con Glass Cojones Mi puta madre Que está muy bien Comentarlo Hablar sobre el personaje Pero también está bien Matar algo Ganar la partida Espero No sé Supongo No sé La verdad Me gustaría Sinceramente No está jodido Este pavo ya Se va a subir para arriba Inteligente El lesión La verdad Lo ha hecho bien Y nada Este pavo se ha quedado Injuro Porque se ha caído Increíble La verdad Increíble La verdad No estaría haciendo nada Pero es que Qué tonto La verdad Es que es de ser tonto Es de ser un poco tonto La verdad Increíble Bueno Supongo que se habrá equivocado Ahí lo ha dicho Pero Pero bueno La madre que me ha parido Tío Bueno Vamos a ver qué pasa Vamos a ver si podemos hacer algo En la tercera ronda Chavales Pero bueno La verdad Un poco X de todo Sinceramente Ahora cojo la piña Hay premio Se mata Se mata What the fuck Literalmente Se ha bogeado Yo me pensaba que se mataba El es leche Te lo veo completamente en serio A ver si le sale a alguien Prático Que no te salga ahora Pues yo Vale Vamos a tener ahí A la pava esta Yo creo Literalmente Es más mal Aquí Aquí lo parió Tío Mala suerte Tío Justo me pusía el pavo Tío Cuando no estoy Holdeando ese ángulo ¿Sabes? Tío detrás Buena piña esa Nada muy calentada Muy calentada Muy calentada Yo no la hubiese calentado tanto Y a lo mejor te la cargabas A lo mejor te la cargabas Bueno Mala suerte Ese pavo se ha hecho en ice Bueno se ha hecho en 4k Increíble La verdad Van a ir abajo Van a ir abajo A ver si ahora podemos aprovechar Es que no estamos ni utilizando los homos ni nada Gente ahora que lo pienso Es que no estamos ni utilizando los homos ni nada Es que la madre que me parió Ahora mismo una persona que sepa utilizar Glass Estará pensando y diciendo Este tío que coño está haciendo la verdad Este tío que está haciendo Este tío Este tío ¿Ha jugado alguna vez con Glass? Con Glass La pregunta es Muy pocas veces la verdad Es uno de mis personajes Menos utilizados Por lo menos en los últimos años No sé si en los 7 años Que yo he jugado este juego Pero sí que es cierto que en los últimos años Pues lo habré tocado menos 10 La verdad Es un personaje que no toco Es un personaje Es como los escudos Al final Kari, Laz Montaña Blitz Son los personajes que menos utilizo Es el rol que menos me gusta Y nunca los utilizaría La verdad Nunca Nunca Me parecen operadores de verdad Muy complicados de utilizar Por el armamento que tienen Y de verdad Que es una Es una completa barbaridad Pero bueno Es lo que es Es que al final A ver Me cuide más jugar sin mira Tipo sin la mira Térmica Sin la habilidad de Glaz Que jugar con la mira térmica Os lo digo completamente en serio Es que la mira térmica Es un poco ¿Sabes? Es un poco Hay mucho zoom Te mete mucho zoom Y eso no me gusta Te mete muchísimo zoom A mí me gustaría Que estuviese un poco Rebajado de zoom Que tú le pudieras Irregular el zoom Eso molaría muchísimo Como cambio para la habilidad Fíjate lo que te digo Eso molaría Como Kali Que le puedas poner Diferentes tipos de zoom La verdad que molaría Porque el zoom Que lleva de por sí No me termina de gustar Lo veo muy Lo veo con mucho zoom ¿Sabes? Lo veo con mucho Ampliación como tal No sé La verdad Lo veo No sé ¿Sabes? Es que es muchísimo mejor así ¿Sabes? Es muchísimo mejor Muchísimo No tiene comparación Pero bueno Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué podemos hacer Vale Vale Tenemos uno detrás de escudo Vale Vale Exacto Es que es el problema De la térmica Tío Que es que No Soy una mierda Con glas Amigos Literalmente Que putísima mierda Es que tío Mira los como juegan Es que la madre Pero yo soy peor Yo soy peor Es el problema Que yo soy peor ¿Sabes? Yo soy una mierda Yo soy una gran mierda Pero bueno Es lo que tiene La verdad Es lo que tiene No he hecho absolutamente nada Es que voy 0-3 Con ¿Cuántos puntos tengo? Ah bueno 315 Bueno Es que yo de verdad Me imaginaba que iba a terminar Con 70 puntos Os lo juro Que iba a terminar con 70 puntos Tío Qué barbaridad macho Qué absoluta barbaridad Que por qué no he jugado Con la Le tendría que haber jugado Con la Bereng Ahí yo creo Tendría que haberle jugado Ahí con la Bereng Viene aquí el El pavo esta Lo tengo de escudo Qué es lo que os digo Tío No sé Uh han dejado uno Injur Tío Y se ha ido Qué pena Pues hay uno muy tocado Hay uno Injur Hay uno Injur Vuelo Vengo a animar No pero ¿Qué hace el pavo? Claro Pues sale No pero Hostia puta Este pavo es diamante Loco Vaya prefer de mierda De hecho No sé No la verdad Un poco Bueno Sí señor Buenas chavales Buena 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 Bueno 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 No hemos perdido La verdad Podríamos ir 3-0 No hemos perdido La verdad Buen tiro Así que Esto Lo vamos a proseguir Es lo que hay Lo siento La verdad Me he comido una mierda Gente Es que Si sabéis de sobra Que a mí Este tipo de personajes No me gustan nada Pero bueno Es lo que hay Yo traigo la información Yo juego con el personaje Creo que se va a utilizar más Doy mi punto de vista Pero yo no lo voy a utilizar Lógicamente Porque es un operador Que no me gusta Es un operador Que no me gusta Nada De hecho Pero bueno Vamos a ver que tal Por ejemplo Tachanka Que mañana tendréis el vídeo Tachanka Tiene la SMG Tiene la Bering Y la verdad Que está bastante Bastante bien Es una rama Que como digo Viene bastante Bastante guay Está top Me gusta Es la Bering Que está guay Y para Tachanka Pues bueno Ya mi opinión De hecho Ni se la ha puesto El pavo No creo Ni que lo sepa Pero De hecho La Bering En Tachanka Bueno Yo de mi punto de vista Lo vais a tener mañana Voy a decir Bueno He dicho ya Que me parece El vídeo ya lo he grabado Y nada Creo que Le echéis un vistazo Mañana a ese vídeo Porque creo que es un vídeo También Muy debatible ¿No? Sobre Realmente Si creéis Que veis útil El cambio Que le han hecho A Tachanka ¿No? De ponerle Es Averin Como tal ¿No? Mañana Lo comentamos En el canal Como digo Hoy tenéis Este vídeo Y otro más Y Que ya ha subido Por cierto El vídeo de Jugando Gonsens De Que está bastante OP La verdad Y nada Simplemente eso Así que nada Vamos a ver Que podemos hacer Vamos allá Nos vamos a romear un poco Vamos a irnos a romear Vamos a irnos a romear Me gustaría hacer algo Yo estaría bastante Bastante feliz Si hago algo en esta partida Y espero que lo haga en defensa ¿No? Porque ya estamos con Lesion Ya estamos con la T5 A ver Ya esto Lógicamente No es un sniper ¿No? Entonces ya esto Hace daño La verdad No como el sniper de Glass Que le tiene que pegar 50.000 tiros Para mandarlo Que susto Me ha pegado mi colega Tú he visto el láser Y yo tengo un pavo a mi derecha Literalmente Vale Van a estar posseando aquí Yo creo Vale Los atacantes Han localizado una bomba Ok Guay Le he dejado muy tocado No me lo puedo creer Que literalmente No vaya a matar a nadie En esta partida ¿Lo matas? Bueno Sí, señor Ay, qué mala suerte Nada Y este pavo no se entera Qué mala suerte, tío De verdad Estamos jugando muy mal No sé Aquí estoy jugando En este game Es increíble, tío De verdad Es que auténtica barbaridad, tío Qué auténtica barbaridad No me sale absolutamente nada Y estoy a 40 grados Aquí en Murcia Me estoy muriendo La madre que me parió Me voy a quedar en punto Yo creo, eh Me voy a quedar en punto Me voy a poner Un puto kazkan Y a tomar por saco, bro Ya está, literalmente Vale, vamos allá, chavales Ya estamos por aquí Voy a poner el último kazkan De verdad A ver si hacemos algo, tío Es increíble Es que No sé La verdad La maldición De esta partida De no matar a nadie Vamos a acabar de esta partida No sé si la vamos a ganar La vamos a perder Pero La cuestión es Que, bueno No estoy matando a nadie Es increíble Ni en ataque Ni en defensa La verdad Ni con un sniper Ni con una de las mejores armas del juego Increíble Pero bueno Vamos al lío A ver por dónde pusea Esta gente Ya se ha encargado uno Que supongo que estaba haciendo De spot pick Pero es por dónde pusea Que no sé pusea Por aquí No Por trofeo Y tal Ah, no Pues está entrando Está entrando Esto ¿Te imaginas? Que vuela Nada Queríamos ir dando Ojo Antes han ruseado Blancas Tío ¿Esto cómo está? ¿No están? Vale No sé Porque hay gente ahí No entiendo Si no están abriendo ni nada Vale Aquí de momento No hay nadie Parece que van a entrar Por aquí Muerto Ceramate Ok Buena Buena No Qué puto pesado Qué puto pesado Qué aburrido eres Colega Es un aburrido De cojones La madre que te parió Este tío muere también Increíble La verdad Wow El smoke Se queda solo Y la cabrera A ver si se puede llevar a este Vamos amiga Confío Vamos Buena Nice Intervuelo Bueno Está en ático Pero No sé para qué intervuelo Buena Vamos 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 que esto lo ganamos Tú Vamos que esto lo ganamos Increíble Me ha ganado Bueno Por lo menos Se hemos matado a uno Increíble Menos mal Además que me parió Vamos a pillarnos otro Kazkan Tú Vale gente Vamos a poner los dos últimos Kazkan Y por favor Le pido a Diosito Ganar esta ronda De verdad No te pido más Vamos a poner esto aquí Vale Y vamos a poner otro aquí Perfecto Vamos allá De hecho A ver si lo usan estos Rápido Y me puedo llevar a alguno Vale Lo estoy usando atrás Ok ¿Va? Para vosotros Buena Vale Sí señor Vale Pues bien Ah De hecho Mira Se han cargado el Sledge Que era el que había escuchado Así que guay Vale Pues nada Pues perfecto Vamos a llegar Cuidado ahora con Principal Con un Torre Grande Y ya está Vale Tenemos una persona aquí Tenemos otro en Torre Grande Vale Que se ha ido tocado No le he sabido Apuntar directamente a la cabeza Al ángulo He fallado Pero bueno Hot Freezer Hot Freezer A ver si se come la trampa de Freezer Tío Estaría increíble La verdad Vale A ver Trampilla y el pavo Ok La llena Be careful of stairs Van Victor Te peroné Ambro Está jodido La La Libia está jodido Ya te lo digo Vale Están posteando por atrás Hay que fumar ahí Están posteando por atrás No Vale 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 Uff ¿Te imaginas? Uy se está muy guapo Bro Uy se está muy guapo Tío No pero ¿Por qué? ¿Qué necesidad Tío? ¿Malo? Esto es otro en principal Ok A ver si se tira la trampilla El pavo Lo puedo matar No me lo puedo creer Esto es jodido No me lo puedo creer Está bajo Lo estaba escuchando La trampilla Tío Ay de verdad Qué puta mierda Tío Qué puta mierda Qué putísima mierda Tío De verdad Qué puto asco Qué puto asco Tío Increíble Bueno por lo menos Vamos a poder jugar un poco con Glass Y nada Pero yo que sé Qué puto asco Tío Wow Ay Dios santo Amigos Vamos allá Está navasco creo No Arriba No sé ni dónde está Increíble Esto es bárbaro Bueno Cada uno Me he dado mi puta madre Vamos a pushar esto No Madre que te parió La madre que te parió No sé dónde está La madre que te parió Bueno increíble Vamos a pillar esto Y ya está Escúchame una cosa Mira Voy a jugar sin esto Os lo digo así Porque yo Glass Como no lo sé jugar Lo juego a mi manera Os lo digo así Lo juego a mi manera Vale Vamos a reforzar esto Vamos a reforzar Dronear esto Vale Ok No hace falta comentar ¿No chavales? Yo creo No hace falta comentar No hace falta comentar ¿No? Yo creo que Que no hace falta comentar ¿No? Yo creo que Lo que ha pasado antes No hace falta Ni decirlo Ni comentarlo Ni nada ¿No? Yo creo que no La verdad Bueno Vamos a ver dónde están Me quiero literalmente No sé Me quiero Pegar a ellos Me quiero reventar Quiero ir hacia ellos Literalmente Así que en cuanto vea Que algo se mueve Ve como un tono Vale Tío Es que Fue un super lento Bro Es una peña Tío Ah Bueno Me han abierto Ahora la puerta Esta Increíble Tío Vale Ok Si yo Acabéis ya O O no O todavía vais a perder Pregunto ¿Vais a perder 2 para 4? O como Antes He hecho un 2 para 5 No sé si un 2 para 4 Es más difícil Contra esa gente Pero Vamos a reventar ¿No? Vamos a ganar De hecho ¿Verdad? Yo creo que sí ¿No? Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que remontamos Ganamos de hecho Le metemos el 4-4 Y ganamos la partida Yo creo que sí Sí, sí, sí Estoy seguro Estoy 100% seguro Estoy completamente convencido De que Se va a hacer Y se va a ganar ¿Por qué? Porque eso No es nada Contra este señor Un 1 para 3 Ahora mismo Contra este pavo No es nada Y claro Un 2-8 me he hecho Esta partida La vais a tener ¿Vale? Para que veáis Lo que me importa Simplemente pues bueno Valoro El comentario que he hecho Sobre el LAD Me ha gustado Espero que os haya gustado Esta partida Tampoco tengo mucho chance De grabar Quiero decir Estoy a 41 grados No sé cuántos grados Habrá en mi habitación No estoy tapado Para estar en mi habitación Mucho tiempo Así que lo que salga Ha salido Y ha salido esto Así que gente Espero que os haya gustado Like Y nos vemos En la próxima Nos vemos Chao Increíble No sé No sé No sé Es No sé Si No sé No sé No sé No sé ¡Gracias!